Música Ay, no le eches la culpa al destino Porque ya te caigo tu vida Que no tiene que ver contigo Si te lo buscaste tú mismo Cuando yo fui tu enamorado Me dijiste que no podía A sentar un hombre parado Que de nada te serviría Y has quedado dando virona Diciendo que deseas la muerte Y has quedado dando virona Diciendo que deseas la muerte Ay, porco rico te puso gorda Pero gorda por nueve meses Ay, porco rico te puso gorda Pero gorda por nueve meses Por si te lo buscaste ¡Todo su posa! Arriba, arriba, arriba la mujer Arriba, arriba, arriba la mujer Arriba, 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 arriba Música Música Ay, porque te fallaron los precios O se acabó la gasolina, míralo bien Música 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 Bien pero bien fuerte Para el compositor de la juventud de Estado Sumosa Que esté en su tierra, esté en su sitio y el gladiador Rafael de Jesús Díaz.